¿Cómo está, Álvaro? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Para nosotros también es un agrado, es una tremenda oportunidad de recibir a toda la indicación de don Álvaro Gómez, un experto en el cuidado de la columna vertebral y también del bienestar físico, como decíamos ya, quien forma parte del equipo de la clínica Clever Salud. Digamos que la quiropraxia es una disciplina cada vez más valorada por su enfoque no invasivo en el tratamiento de dolores y molestias musculoescléticas. Durante este diálogo, durante esta entrevista con Álvaro Gómez, vamos a explorar en qué consiste esta práctica, cómo puede mejorar nuestra calidad de vida. Así es. Bueno, don Álvaro, le vamos a preguntar lo primero. Yo creo que todos los auditores y auditoras se preguntan qué es la quiropraxia y cómo funciona. Claro, claro. Mira, todavía un poquitito voy a aclarar ciertas dudas. Lo primero es que la quiropraxia es una profesión sanitaria de primera consulta, por ende no se necesita una derivación médica para poder asistir, que es lo primero. Y lo otro es que es una profesión que es universitaria. Entonces se necesita una profesión base. En este caso, yo que soy kinesiólogo, tuve que convaliar un par de años y sacar esta segunda carrera, que es la quiropraxia. Lo aclaro porque en el fondo esta profesión solamente está en la Universidad Central, ya que está ubicada en Santiago, por ende solamente hay quiropraxia en Chile. En el fondo se puede estudiar solamente en esta universidad. Perfecto. Yo creo que es muy importante, Álvaro, la aclaración y la información respecto a esta profesión, digámoslo, y que está poco divulgada. Hay pocos detalles acerca de esto. Exacto. Entonces, por eso te he comentado un poquitito esto. Ahora, ¿qué es la quiropraxia en general? La quiropraxia en el fondo va a ser esta profesión que va a estar enfocada en el diagnóstico, en el tratamiento y prevención de trastornos de nuestro sistema neuromúsculo esquelético y de cómo este sistema neuromúsculo esquelético se va a ver afectado en el fondo. Ya entonces, ¿cómo nos va a afectar algún trastorno de columna? ¿Cómo se va a ver afectado en el fondo nuestra salud en general? Entonces, habla un poquitito de esto. Perfecto. Claro, y todos tal vez nos preguntamos, ¿cómo saber si tengo que ir a un quiropráctico? Exacto. Mira, lo primero es que en la quiropraxia se hace una evaluación bien exhaustiva. ¿Ok? Lo primero, descartamos ciertas banderas rojas, que es lo primero. Descartar ciertas condiciones en las cuales, por ejemplo, no se podría aplicar la quiropraxia o sería peligrosa, que es lo primero. Cuando ya descartamos estas banderas que son peligrosas, por ejemplo, no sé, cuando hay una fractura que aguda, una lesión que aguda, que generó una fractura, cuando hay algún tipo de cáncer que está activo, cuando hay ciertas condiciones que son muy específicas que las descartamos al comienzo, y con esto poder ayudarlo en el fondo con estas sesiones. Es decir, de acuerdo a lo que nos dices, Álvaro, ¿habrían contraindicaciones para la quiropraxia? Exacto. Hay contraindicaciones como las que te mencionabas, que son como las más comunes, las que más se dan en el fondo. Muchas veces se da que gente, no sé, tiene una caída y quiere asistir a un quiropráctico. Entonces, lo primero es poder descartar que, no sé, a través de una caída se generó una fractura. Siempre es muy importante seguir un protocolo en el fondo. Por eso la importancia, que es lo que te mencionaba al comienzo, de que es una carrera universitaria en donde podemos realmente generar una buena evaluación para poder, en el fondo, descartar algo importante y que no haya en el fondo alguna lesión peor por realizar una sesión o un tratamiento quiropráctico cuando no es de Dios. Claro, es necesario que un profesional se haga cargo de esas patologías. Importantísimo. Bueno, ¿cómo se diferencia, Álvaro, cómo se diferencia la quiropraxia de otros tratamientos para esto del dolor de espalda o cuello? Sí, mira, la diferencia acá de la quiropraxia es que tú lo mencionaste en un inicio. Nosotros trabajamos intentando disminuir en el fondo la farmacología que el paciente pueda estar utilizando para disminuir su dolor. Entonces, a través de técnicas manuales, nosotros contamos con muchos tipos de técnicas, dentro de ellas técnicas que son de alta velocidad, otras técnicas que son de baja velocidad, técnicas que van directamente sobre la parte articular, otras técnicas que van sobre la parte muscular. En el fondo, tenemos un amplio abanico de opciones de tratamiento para poder ir solucionando ciertos problemas o dolores que la gente pueda presentar. También podría aplicarse a problemas de ansiedad o de estrés, que es algo que el mundo actual está muy, muy estresado. ¿Puede servir esto? Exacto. Mira, toca un tema súper importante. Y te lo digo, hoy me tocó atender varios pacientes que te preguntan si está el estrés relacionado a lo que me está pasando. Y la verdad es que sí, si bien un dolor es multifactorial, o sea, hay muchos factores que puedan estar influenciando o sumando un granito en el fondo a lo que te está pasando a ti, pero hoy en día, sobre todo, el estrés espera que estos dolores se intensifiquen un poquitito más. Si me apuraba un poquitito, yo te podría decir que, por ejemplo, los dolores cervicales, estas cervicales ya realmente, tienen un componente bien importante del estrés. Por eso es súper importante hacer esta evaluación inicial y poder descartar en el fondo que no sean otros patrones mecánicos y poder generar tratamiento directamente sobre el paciente. Qué importante. Bueno, recordarle que si usted recién se integra a la programación de nuestra emisora, estamos conversando con Álvaro Gómez, que es kinesiólogo integrante del equipo de kinesiología de la clínica Clever Salud. Hay que decir, Álvaro, que la clínica Clever Salud está dedicada con una atención realmente al bienestar y la unidad de kinesiología es un pilar esencial para lograrlo. Exacto. Mira, es lo entretenido de esto, de lo que estamos hablando de la quiropraxia. Entonces, la quiropraxia acá en Clever Salud, lo importante es que se trabaja de forma multidisciplinaria. Entonces, yo puedo atender un paciente de quiropraxia, tengo ahí mismo el gimnático, un gimnasio nuevo que está genial, están los kinesiólogos trabajando ahí, está la preparadora física que es la entrenadora, entonces se puede abordar un paciente de forma integral en el mismo lugar. Entonces, eso es lo interesante y lo bueno de este lugar que sería Clever Salud. Claro que sí. Aquí hay un auditor que me pregunta si también esto podría servir para los dolores de cabeza, el colon irritable. Mira, dándote un ejemplo muy claro, dentro de los dolores de cabeza hay muchos tipos de orígenes de dolores de cabeza, pero hay uno de ellos que es el dolor de cabeza que es cervicogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo este dolor se origina por problemas cervicales. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos, a nivel de nuestro cuello, van pasando algunos plexos nerviosos que van con ciertas ramificaciones hacia la cabeza y que cuando tenemos nosotros, ya sea por un problema mecánico, por estrés, posición al dormir, etc., podemos generar ciertas compresiones de estas ramas nerviosas que en el fondo van a hacer que sentamos este dolor de cabeza. Entonces, por eso es súper importante, repito, la evaluación. En la evaluación nos podemos dar cuenta si este dolor de cabeza es cervicogénico y ayuda, la verdad, que bastante. ¿Podría estar relacionado también con el vértigo, los mareos? Mira, para el tema del vértigo y los mareos, la verdad es que también se recomienda bastante. Siempre es importante, como te digo, la evaluación, hacer el tratamiento, poder tener un seguimiento del paciente, si es que el paciente presenta mejoras. Y lo importante de esto, al igual que en otras carreras o en otras profesiones, es que tú ves que el paciente no está obteniendo los beneficios esperados, siempre es importante poder derivar a otro especialista y así en el fondo siempre buscar el bien del paciente. Perfecto, yo creo que eso es fundamental. Fundamental tener el bien del paciente, que es algo que la clínica Clever Salud y todo su equipo de profesionales lo tienen muy presente, Álvaro. Yo creo que es uno de los grandes logros de la clínica Clever Salud. La verdad es que sí. Se han visto varios beneficios por lo mismo. Se trabaja en equipo, se puede hablar directamente con los médicos, con los kinesiólogos, con los entrenadores. Entonces se va viendo el paciente de forma integral. Eso se aplaude, Álvaro. Realmente es un tremendo aporte lo que hace la clínica Clever Salud. Y mira, aquí tenemos otra pregunta. Si la criopraxia está adecuada para todas las edades. Mira, la verdad es que sí. Hay una gama bien grande de etarias. Yo en lo personal siempre atiendo desde 10, 11, 12 años en adelante hasta pacientes. He atendido pacientes de 90 años. La verdad, y te lo digo sinceramente porque hay una gama bien grande de técnicas que se pueden utilizar. Y eso es bueno aclararlo porque por lo general la gente piensa que solamente una técnica o el ajuste, como lo conoce la mayoría, como técnica principal, pero hay muchas técnicas blandas, técnicas de baja velocidad, otro tipo de ejercicio. Se utiliza mucho el ejercicio. Entonces no siempre es como la típica técnica que se demuestra en redes sociales en donde se hacen sonar las articulaciones. Hay muchas más herramientas para trabajar, entonces no hay ningún problema. Perfecto. Álvaro, una consulta. ¿Hay alguna preparación especial que un paciente deba hacer antes de una sesión de quiropraxia? No, mira, la verdad es que no hay una preparación especial. Siempre es importante ir con, se recomienda ir con ropa cómoda e ir con toda la información médica en el fondo. Si es que fuiste un médico y tienes exámenes, algunas imágenes, ya sea, no seras gracia, resonancias, siempre ir claro en el fondo con toda la información que tengas sobre tu caso para la primera sesión que es la evaluación más importante de todo, poder estar claro con todo. Mira, aquí un auditor me dice que no alcanzó a escuchar quién no puede hacerse el tratamiento de quiropraxia. A ver si le puedes repetir. Sí, claro, mira, te puedo repetir. ¿Quién no puede hacerse el tratamiento de quiropraxia? Alguien que esté con una fractura, por ejemplo, una fractura que tuvo hace un par de días, hace una semana, obviamente la quiropraxia no se puede realizar en ese segmento. Ya, esto es súper importante. Sí, la podemos hacer en el resto de segmentos del cuerpo. Ahora, ¿quién, por ningún motivo podríamos aplicarlo? Por ejemplo, en alguien que esté cruzando algún tipo de cáncer que esté en una etapa activa. Esos pacientes, por lo general, no utilizamos técnicas de alta velocidad, que es la que se conoce como ajuste. Por ende, serían estos casos en particular. Ahora, ¿quién más? Por ejemplo, pacientes con osteoporosis, que en el fondo va a tener una debilidad y grandota, y con este tipo de técnicas que utilizamos, se podrían ahí ser un poquito peligrosos. Entonces, son pacientes que en el fondo vienen con este tipo de patologías. es mejor prevenir y no hay salud. Perfecto. Están llegando varias preguntas, Álvaro. Realmente es un tema muy interesante. También, recordarle algo que tú mencionaste al comienzo, que esto no necesita una prescripción de un médico, ¿cierto? Exacto. Es una profesión que es de primera consulta. Por ende, tú puedes llegar sin orden médica y como en esta primera sesión que se van a hacer una evaluación exhaustiva, ahí vamos a poder ver si se puede aplicar bien el tratamiento o qué otro tipo de recomendaciones se puede hacer. Es que se hacen derivaciones desde esa primera consulta al médico, es que se necesitan exámenes, por ende, se iría al médico recomendando cierto examen o que el médico, según lo que el médico tiene conveniente. Entonces, siempre se puede ir a una primera consulta sin ninguna orden médica, se llega simplemente pidiendo la hora. Perfecto. Aquí un auditor, don Ricardo, nos dice, no es don Ricardo de la sala, don Ricardo Ramírez, dice, ¿cuál es la recomendación del tratamiento para una cervicalgia? Mira, para la cervicalgia, por lo general, nosotros realizamos una evaluación, primero descartando algún trastorno mecánico importante, el cual no se puede ajustar, como lo que dije recién, fractura o alguna guince reciente, en el fondo donde sea más peligroso movilizar. Una vez descartando esto, realizamos una evaluación neurológica para ver si es que hay algún compromiso nervioso, vascular, ya descartando todo esto, ya vamos a revisar la articulación en general. Por lo general, en el cuello, como son articulaciones muy inmóviles, y evaluamos, siempre nosotros vamos a buscar la hipomovilidad, o sea, la articulación que no mueva bien, y vamos a ir a trabajar sobre este tipo de articulaciones. Entonces, a esto le aplicamos el tratamiento, y inmediatamente se han hecho en el cuello, yo creo que realmente es donde se ven los beneficios más rápidos de todo. Entonces, es totalmente recomendable la quidotaxia para cervicales. Bueno, sigue las consultas, Álvaro Gómez, nos está acompañando a esta hora, quinesiólogo y quiropráctico integrante del servicio de quinesiología de la clínica Clever Salud, que está ahí en Cáceres. Recordemos, por si usted no sabe la dirección, Cáceres 630 entre Astorga y Bueras, a solo una cuadra de la avenida Libertador Bernardo Géz, aquí en Rancagua. ¿Cuáles serían los riesgos de la quiropraxia? Me pregunta aquí un auditor. ¿Cuáles serían los riesgos? ¿O con qué está relacionado? Mira, la verdad es que los riesgos de la quiropraxia irían principalmente si es que en una evaluación que no es completa y se puede pasar por alto a algo. La verdad es que ya sería como rebuscarme un poquitito más en dar otra respuesta porque cuando hay una buena evaluación riesgos más allá no hay. A lo más lo que se puede dar es que de repente algún paciente puede quedar con un poquitito de sensibilidad en la zona que más que nada se da por la manipulación directa pero que eso puede pasar con cualquier otra en el fondo de intervención ya que se trata sobre el músculo directamente alguna sensibilidad pero más allá de eso no hay otra. De todas maneras y esto lo tenemos que recalcar Álvaro es que todos los procedimientos deben ser realizados por personal entrenado y capacitado creo que es fundamental. Exacto esto es lo más importante y de hecho fue con lo que comenzamos hablando y esto lo quise recalcar un poquitito porque la verdad es que es súper importante que si vas a asistir a un quiropráctico que realmente verifique que este quiropráctico es un quinesiólogo que estudió su segunda carrera que es la quiropraxia y que le puedes pedir o sea con toda confianza puedes preguntar por el título de quiropráctico de la Universidad Central y con esto ya puedes quedarte tranquilo que vas a recibir una atención por el quiropráctico universitario que va a ser muy distinta quizá a una atención de otro tipo de quiropráctico obviamente sin menospreciar a nadie pero estamos trabajando con la salud de las personas entonces hay que ser bien drásticos con esto. Claro efectivamente eso es muy importante aquí hay otra consulta Álvaro mire me preguntan bueno le preguntan a usted ¿cómo es la recuperación de la quiropraxia? La recuperación mira la verdad es que va a depender el tipo de lesión con la que venga la persona hay personas que vienen simplemente para generar una sensación de bienestar en general hay sesiones que vienen después de haber recibido no sé por ejemplo que atiendo muchos deportistas que han venido con lesiones de desgarro etcétera en el fondo la recuperación va a ser un poquitito más rápida ahora como te digo siempre es bueno trabajar en un equipo multidisciplinario yo la verdad es que puedo decir mira a través de la quiropraxia vamos a acelerar tu recuperación pero si tú no estás no sé con apoyo de alguna nutricionista o nutricionista o preparador físico o no estás descansando bien que son factores súper importantes en la rehabilitación va a ser muy complejo que podamos tener una recuperación más rápida efectivamente eso es tremendamente importante lo que nos dice nuestro invitado Álvaro Gómez respecto también a la recuperación o mira aquí hay otra pregunta bien interesante a ver si puede responder Álvaro ¿qué se debe hacer después de una sesión de quiropraxia? mira la verdad es que la mayoría de las personas después de una sesión de quiropraxia quedan bastante relajadas siempre se recomienda una buena hidratación y si es que tiene la oportunidad de poder descansar un ratito la verdad bastante recomendable no todos lo pueden hacer muchos después tienen su trabajo o entrenan etcétera pero la recomendación es tener una buena hidratación y ojalá poder tener un buen descanso perfecto es decir hay que tomar harta agüita después de una sesión de quiropraxia eso es a raíz de algo mira siempre va a ser bueno poder estar hidratado ya que nuestros órganos internos van a funcionar de mejor manera siempre que estemos bajo una buena hidratación obviamente nosotros trabajamos con el sistema nervioso entonces que esté hidratado va a ayudar a que el sistema nervioso pueda funcionar de mejor manera efectivamente mire y siguen las consultas a ver hay saludos también para ustedes aquí Paula González Soyarzón que es lo que nos dice fui paciente de Álvaro y es una excelente profesional lo recomiendo 100% así que mire tiene harta recomendación ahí muchas gracias claro Catalina también nos dice tuve el privilegio de atenderme con Álvaro y ha sido fantástica la recuperación saludos ahí Catalina también escribiendo muchas gracias y muchas gracias la excelente aplicación del profesional él sigue saludos para todos ellos bueno ¿hay mitos o conceptos erróneos sobre la quiropraxia? así es hay varios la verdad a ver comencemos hay varios la verdad el primero yo creo que el más conocido de todo es que no se mueven huesos ya eso es lo primero y lo más importante a través de las técnicas que aplicamos nunca hay un movimiento óseo nosotros trabajamos en las articulaciones directamente por lo general las articulaciones tienen que tener un grado de movimiento y nosotros vamos a evaluar y al encontrar hipomovilidades que en el fondo son articulaciones que no se mueven bien trabajamos directamente sobre esta y el sonido que se puede generar en algunos casos en el fondo es porque se libera una presión negativa serán algunos algunos gases fuera de la cápsula articular y estos explotan y generan un par de sonidos es todo netamente articular y no se mueven huesos Álvaro una pregunta de un auditor dice ¿es dolorosa la agriopraxia? mira la verdad de las cosas es que no es dolorosa ¿por qué? porque en el fondo son técnicas que no requieren fuerza ya es una realmente una maniobra muy técnica entonces no requiere fuerza hay articulaciones que quizás no necesitan ser ajustadas o no necesitan recibir estas técnicas de alta velocidad para llamarlo de forma más correcta y no se aplican simplemente entonces no hay nada forzado es algo muy técnico pero en el no genera dolor perfecto se agradece toda la explicación Álvaro los auditores están muy pendientes y hay otra pregunta a ver si puedo responderla ¿cuál es la principal diferencia entre un quiropráctico y un fisioterapeuta? a ver si nos responde esa pregunta si claro mira acá en Chile principalmente los fisioterapeuta en Chile eso es lo primero y la diferencia entre un quiropráctico la verdad es que son carreras distintas eso es simplemente son carreras distintas tenemos en la malla curricular de la universitaria muchas cosas en común pero la filosofía esta es la que va a cambiar y las técnicas de tratamiento eso eso podría ser la diferencia pero así a grandes rasgos son carreras distintas perfecto y se nos está yendo el el programa y los minutos Álvaro muchas preguntas mire a ver si puede responder ¿podría ser vida normal tras una sesión de quiropraxia? exacto totalmente normal tú entras a una sesión de quiropraxia la verdad la verdad es que la gente sale muy relajada así que puede ser una vida totalmente normal como te digo y la recomendación es siempre intentar poder llegar a descansar después pero si es que no se puede no pasa absolutamente nada tú sigues con tu vida totalmente normal mire que bueno aquí hay una pregunta tengo una pregunta para el entrevistado dice una persona con vida muy sedentaria ¿puede atenderse? no hay ningún problema mira acá atendemos desde personas que son muy sedentarias a personas que son deportistas de alto rendimiento en mi caso he atendido de todo ahora yo la recomendación que le puedo hacer a toda la gente y se la hago de esto a todos mis pacientes es que si bien hay una terapia en donde la aplicamos en una camilla yo te evalúo trato tus síntomas van a bajar tu sintomatología etcétera tu dolor pero mi recomendación es que siempre después de estos después de estos tratamientos quiroprácticos inicies un tipo de deporte un tipo de actividad física la idea es que como mi base que soy kinesiólogo es siempre promover el movimiento entonces si alguien sedentario y lo más probable en toda la sesión e intente todo el rato promover que esta persona deje ese sedentarismo y comience una vida activa Álvaro la primera visita a un quiropráctico debe ser fundamental ¿cierto? si exacto de hecho en esta primera consulta por lo general aclaramos varios de estos mitos y varios de los temas que hemos hablado hoy lo importante es la evaluación una evaluación bien exhaustiva para saber e intentar buscar e intentar buscar el porqué de lo que te está pasando porqué te están en el fondo generando este dolor de cuello porqué te está doliendo la zona lumbar explicar un poquitito cómo funciona el dolor que es un tema gigante entonces más que nada ir educando al paciente de lo que le está pasando y de cómo lo podemos ayudar en el fondo con este tratamiento quiropráctico Álvaro me pregunta una auditora si esto sirve para el insomnio buena pregunta mira buena pregunta yo en lo personal he visto muchos muchos cambios en pacientes en donde realmente generan mucho relajo además dentro de todo esto yo ayudo mucho a mis pacientes con técnicas de respiración entonces encima me ha pasado en que he tenido buen feedback buena recepción de mis pacientes con este tratamiento que como te digo lo acompaño con educación sobre técnicas de respiración antes de dormir entonces sí te podría decir que es bien beneficioso excelente ahora sí ya se nos terminan los minutos Álvaro ha sido muy interesante bueno dejamos estos segundos para para tus últimas apreciaciones acerca de esto que realmente ha gustado mucho a la audición te lo decimos por la cantidad de consultas que han llegado que bueno me alegro me alegro la verdad que la comunidad en el fondo se pueda enterar un poquitito más de qué es lo que realmente es la quiropraxia así que la verdad que bien contento como tú dijiste en mi inicio es una es una profesión que ha ido siendo bien conocida últimamente y que bueno que a través de este medio podamos en el fondo hacerla conocida pero de forma correcta así que la verdad que bien contento bueno y ahí nos pueden me pueden encontrar la verdad en Clever Salud estoy ahí la semana trabajando pueden agendar a través de las redes sociales directamente llamando a la clínica claro cualquier duda consulta por redes sociales no hay ningún problema y disponible para poder ayudar a lo que necesites claro para toda la audiencia 640 10 600 es el call center de la clínica Clever Salud para una hora ahí con Álvaro Gómez quinesiólogo y quiropráctico la dirección Cáceres 630 también a través de la página que es muy buena www.cleversalud.cl bueno Álvaro nuevamente agradecido a nombre de toda la audiencia que aprendió mucho hay que decirlo todas estas entrevistas nos sirven para informarnos para aprender y poder sacar conclusiones y visitar obviamente cuando tengamos la oportunidad y la necesidad a los profesionales que tiene la clínica Cleversalud así que te enviamos un abrazo y te deseamos muy buenas noches buenas noches muchas gracias recordarles que estamos ahí en el piso 8 en la clínica Cleversalud en el gimnasio de kinesiología así que buenas noches a todos y muchas gracias de kinesiología Gracias.